Respecto al reciente ataque cibernético que se registró a nivel mundial afectando a miles de personas al encriptar su información por la cual pedían un rescate, el director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, Fabian Romo, señaló que lo primero es reconocer que cualquier sistema operativo puede detener fallas. WannaCry es en sí es el nombre que se le da a los que los hackers o los programadores o los desarrolladores de virus le pusieron al troyano que hace el encriptamiento de la información. Generalmente se buscan nombres entre amenazantes, divertidos, raros, ha habido nombres muy simpáticos, entonces este de WannaCry es me quiero poner a llorar porque ya me perdieron mi información. Es como una especie de secuestro psicológico porque la información sigue en la computadora del usuario pero está encriptada y para poder acceder a la llave que la desencripta se debe de pagar una cierta cantidad. No se tiene la garantía por ningún medio de que aunque den una llave que sí pueda desencriptar la información realmente la desencripte porque pues no hay, no es un contrato de servicio, sino simplemente es pagar un rescate como en el sistema. Romo explicó que un virus informático es un código que se reproduce automáticamente, cuya función principal es alterar de alguna forma la operación normal de un sistema de cómputo. Cuando se habla en términos informáticos de código son secuencias de programación, órdenes de programación que le indican a la computadora realizar tal o cual acción. Un archivo, por ejemplo un documento, una presentación, una hoja de cálculo, etcétera, es un conjunto de bytes con un tamaño determinado. O sea, tiene un principio y un final. En el caso del gusano son secuencias, son como flujos de información. No todo lo que se hace en materia de seguridad informática tiene que ver con actividades maliciosas. Incluso hay una variante, por ejemplo, del hackeo que es la acción de tratar de violentar un sistema que utiliza archivos o utiliza gusanos denominados benignos o positivos. Su función principal es detectar cuáles son las vulnerabilidades, los huecos de seguridad que pueda tener un sistema de información, una computadora, etcétera, para precisamente a través de esa detección poder entonces poner un remedio. El experto en sistemas de cómputo destacó que para protegerse de situaciones adversas en el mundo informático, recomienda tener presente que ningún sistema de información es infalible, por lo que se deben hacer respaldos rutinariamente. Con información de Arturo Moreno e imágenes de José Luis Leone. Notimex.